Muchos no saben, varios preguntan ¿Qué es lo que hace? ¿Con quién se junta? Soy lo que miran, ¿cuál es su duda? Si no le gusta puede irle sacando punta ¿Cuánto anhelaban tener victorias? Tengo guardadas varias historias Si siendo morro no me aguantaban No les ocupo decir cómo soy ahora Soy buena gente y me la llevo con los morros Frente a la gente sí me saben respetar Mi piel marcada por tinta que es una fecha Sabe mi viejo siempre voy a recordar Traigo buenas clicas y es mi modo Billetitos verdes traigo pa' gastar Los lujos que en ocasiones yo me compro Pues justo peso me puse a trabajar Sigo siendo el mismo porque me controlo Y no he cambiado mi forma de pensar De los cuentos de verdad, compa Alfredo Y así nomás viejo, ahí dígale con Cosvaldo Soy buena gente y me la rolo con los morros Frente a la gente sí me saben respetar Preguntan qué es lo que me tramo y qué ando haciendo Parecen ratas que no tienen pa' tragar Busco a diario disfrutar la vida Allá en la navaja donde está mi hogar Ahorita ando al otro lado de la línea Porque chamba sobra y eso es lo que hay Sigo siendo el mismo porque me controlo Y no he cambiado mi forma de pensar Música Música